Muy buenas banditas, soy el piloto previsor y el día de hoy hablaremos de por qué salen los famosos chipotes en las llantas. Estos salen por tres principales razones, una mala instalación, un fuerte impacto cuando la llanta tiene baja presión y una mala maniobra en una banqueta chaparrita. Muestro un video muy informativo que me encontré en la web donde ejemplifica un fuerte impacto en una llanta con baja presión a una velocidad considerable. Este pellizco que sufre la llanta entre el concreto y el rim rompe las cuerdas del costado y solo queda la capa de hule generando el famoso chipote. Al no tener estas cuerdas nuestra llanta puede reventar a cualquier momento, por eso es importante cambiar este tipo de llantas inmediatamente y no se deben reparar. Que estén bien banditas y hasta la próxima.